... ...abrió sus puertas en Icot de los Vinos, MM Racing... ...una tienda especializada en la competición y el tuning... ...recientemente fue inaugurada con muchos amigos y familiares... ...que arroparon a Víctor Manuel Hernández... ...bueno pues hoy tenemos una concentración de coches... ...y la apertura de la nueva tienda... ...a ver si nada, para que la gente nos conozca... ...y si salimos adelante... ...la idea sale de que, bueno, he tenido ganas siempre de poder hacerlo... ...y nada, de echarle un poco para adelante y lo hice... ...pues llevo un par de años... ...que pasa que por la cantidad de tiendas que había de esto... ...no me he arriesgado, pero ahora que están... ...un poco en caída pues... ...lo he intentado y para adelante a ver... ...acesorios de competición y de todo tipo de coches... ...incluido repuestos". Desde Cronómetro Cero, felicidades por esta gran apuesta... ...y que tenga un gran futuro... ...MM Racing, en el norte de Tenerife, en Icot de los Vinos. Desde MM Racing, un saludo para Cronómetro Cero. Desde MM Racing, un saludo para Cronómetro Cero. ¡Probó! ¡Más saludo!